Según ellos, el mejor equipo del siglo XXI. El FC, My Z y el chamán de los exes. El Miss y John Morrison. No me digan que ustedes no han estado viendo un nuevo video musical de ellos. No traten de disimular. ¡Es un hit a nivel mundial! Aunque le duela aún tener que admitirlo. ¡Ejejojo! El Miss y Morrison. Por lo menos consiguiendo triunfos a nivel musical. Por supuesto, muy orgullosos de su gran logro musical. Vamos a ver si consiguen locros en el ring. Verán la oportunidad para que uno de estos equipos brille con luz propia. En una división sumamente competitiva. Biggie dice que quiere Nakamura o Cesar o cualquiera de los dos. Pero el Miss es el que entra, trata de sorprenderlo y el sorprendido es él. Y le siguen dando duro. Ganchos a la zona media para él. Lo mandan con las hojas. ¡Toma! Treniendo codazo en el pecho. Y va a seguir el castigo, me parece, en el mismo filo del ring para el Miss. ¡Au! Antebrazo, antebrazo viene. Enormes bíceps en los brazos de Biggie. Y Biggie, ¡oh no! Paga de cerosar al Miss. ¡Y de planchoto! ¡Brutal, brutal, descomunal! ¡Sábate, Miss, que eso duele! Una vez más. ¡Auch! La cobertura, él logra sobrevivir el Miss, pero viene rápidamente el ataque. Ahora, uno de los muchachos de lucha House Party. Rince con la ayuda de Biggie. Tremenda super plancha encima del Miss. Enganje. ¡Dos! Lucha House Party. Ha mostrado una gran calidad últimamente. Bueno, ellos son durísimos, son buenísimos. El giro, miren eso. Está siguiendo el pecho y el abdomen. Saliéndose de la llave, haciendo lo que falle. Le para el camino. ¡Oh, no, no! Le falló la movida. Aparentemente intentaba huracarrana. El poder de Cesaro le impide hacer lo que quería. Sin embargo, el giro de Lince, aparte del peligro, el impacto al pecho. Pataza también en la misma zona para Cesaro. ¡Oh, sí! ¡El giro, el giro! Las pinzas invertidas. Lo tiene bajo control. ¡Qué paquetito! La cuenta dos para Cesaro. Muy rápido, muy rápido. Sumamente veloz, Lince Dorado. El rodillazo se lanza en el medio machetazo del pecho de Cesaro. Cesaro lo carga. ¡Otra vez Lince! ¡Enganchándole! Con la punta de las botas, lo manda la lona al relevo y viene. Gran Metalik, miren, lanzándose a los hombros de Lince. La plancha, la cobertura. La doce, el contigo para Cesaro. Sigue el ataque. El torniquete no hay relevo pastado de Cesaro. Bonito, poderoso antebrazo europeo para Gran Metalik. Y entra el artista. Ahí le dio el ataque. Suena la garganta de Gran Metalik. La matan contra la esquina. Delante de la bota se la pone en la cara a Nakamura que venía de toda máquina. Y ahora, besar la lona lo envía. Relevo rapidito para Kofi. Kofi, el ataque instantáneamente. Lo empuja. Sin que se agacha, evitan la tremenda super patada de Kofi. Viene con el relevo Morrison, patada del abdomen. Tremendo gancho. Podillazo en la zona media para Kofi. Lo envía en la esquina. Brinca Kofi. Viene. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué par de patadas voladoras! Encima de Morrison. Engancha la cuenta a dos. Mucha velocidad en ese combate. Ataca Kofi buscando el changuito. No pasa nada. Lo sientan sobre la esquina. ¡Qué tremenda super en su equipo de Morrison! Y afuera Nakamura lo va a rematar. Returo contra el Plexiclás. Vicky Furiosa, el árbitro, controlándole. El daño ha sido hecho. Hay relevo. César primero con el super antebrazo europeo. Y se le entrega la tremenda patada de Nakamura. Kofi en problemas. ¿Qué va a pasar aquí? No se mueve nadie. Es F1. Y la lucha continúa aquí en Friday Night's Mountain. Cuatro contra cuatro. New Day, Lucha House Party. Contra el Miss Morrison, Cincinnati Gamora y Cesaro. Lluvia de patadas. Cortesía del Miss y Morrison para Kofi. En la mitad del ring. Jejejo. Y sorprenden al Lucha House Party. Estaban dormiditos. Pantada la cabeza de Kofi. Cortesía del Miss. El Miss cubre rápidamente al rival. Le engancha la pierna. Dos, el conteo para Kofi. Andado invertido el ras de la lona. Dominando la situación. El Miss. Bueno. Alguna gente se confunde entre Jejejo y Jejeje. Son dos canciones diferentes. Dicen ellos. Suena de igual. Bueno. Ese yo. Bien. Super 3 de Tornado proyectándose desde la esquina intermedia. Cortesía de Kofi. Brillante maniobra. Elegante. Echando el resto. Estaba bastante cansado. Maltrecho. Ahora quiere llevarle el relevo a Vicky. Tratando de alcanzarlo. Pero primero llega la mano de El Miss. Al Nadezhens. Que patada en la espalda. O pisotón en la espalda para Kofi. Ahí reta la camora. A Vicky se descuida. Cesaro la agarra. Una bota a Vicky. Y Vicky afuera y Cesaro diciendo que pasa pana. Yo no hice nada. Patadas rasantes. Cortesía de Nakamura para Vicky. Cayó en la trampa. El enorme Vicky. Miren lo que hace Nakamura. ¡Oh! Rompe ganas. Brutalmente aplicado para que siga a Kofi. Mide la distancia. El dueño de la kinchaza. Cuidado. Peligro. Lo está midiendo bien. Doble pisotón. Disparó primero Kofi. Aplastó contra la lona a Nakamura. A ver si puede darle relevo a alguien en la esquina. Y ahí está Gran Metalik por lo menos. A ver qué sucede. Relevo para Morrison. Relevo para Metalik. Viene Morrison. Desde lo alto. Superplante cruzado. Muy bien Metalik. Atada la pierna. Lo cruzan. Maniobra. Espectacular. Que giro evitando el ataque. Pero también se agacha Morrison. Evita el lazo. Se agarra de la cuerda. Gran Metalik. Codazo a la cabeza de Morrison. De hacia atrás. Oh, qué maravilla. Patadas voladoras para el Miss. Patadas voladoras para Cesar. Limpiando la casa. Metalik. Cuidado. Tremenda patada de Morrison a la zona media. Ni siquiera tuvo que levantarse. Desde la misma lona lo hizo. Gran Metalik. Sensacional. Dominado a Morrison con las dos piernas. Uno, dos y por poco. Qué gran calidad atlética de Gran Metalik. Miren eso. Tremendo bombazo. Metalik ahora salta por tan invertido. Que termina en super plancha. Cacigando a Morrison en el relevo. Ya lo tenía Lince. Lince. Wow. Desde lo alto cae super plancha. Uno, dos. Cesar. 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 Le impide la victoria. Y entran los campeones ahora. Se armó la gorda. Tremendo caos. Afuera Cesar. Cesar. Afuera Biggie casigando a Cesar. Arremetiendo a Goffey sobre Nakamura también afuera del ring. Lince Dorado y Morrison siguen siendo los competidores legales. Se están alejando de la zona del ring sign. Los equipos compuestos por Biggie y Goffey y Cesar y Nakamura. Arremete el miss sorprendiendo. Buscando la rompe cráneos. Lince. Bien. Oh. Qué tremenda maniobra paralizadora. Se proyectó desde las cuerdas y ahora viene por lo alto. Pero prefiero que siga a Morrison afuera. Al otro lado de las cuerdas. Y ya es lo que sigue el miss. El miss es castigado por la batalla en la cabeza que recibe Gordesí. Decide que no mete el link. Y tiene el camino despejado. Va a volar. Pero qué hace. Miren. Caminando. Y es el mismo. Y está. De la cuerda. Se lanza. Super impacto. En el enganche. Uno, dos, tres. Tremenda victoria. Y Lucha Hoseporsche. Haciéndose valer familia en una división sumamente competitiva. Y la victoria le encantó a los propios campeones. Miren eso. Super Shooting Star Press. Debe ser alto. Y miren eso. Oh, qué increíble. Pero lo castiga el miss. Sin embargo, camina sobre la cuerda superior. Desde la misma mitad ella se proyecta super codazo. Viene y coge de Metalik sobre el pecho del miss. Enganche y la cuenta. Uno, dos y tres. Qué paso más chévere. Lucha Hoseporsche. Celebrando con The New Day. Victoria sensacional. Del précón. Beboja. Chau. Godปнийraz. Adiós. Adiós. Hey. Adiós.